Te vi entre las sábanas de mi soledad, soledad Caí, quería tu cintura y nada más, nada más Tal vez me miras cuando estás sola, tal vez me matas la última hora Sabes que esta iba a tenerte a solas, amame otra vez Corazonado, por solo una noche te quise, te he emocionado Empapados de romance, te di mi canción Oh 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 Tu cintura, tu locura, tan solo una noche Tu sudor, tu sabor, tu calor Tal vez me miras cuando estás sola Tal vez me matas la última hora Sabes que esta iba a tenerte a solas Amame otra vez, dale Corazonando por solo una noche que quise Te ves emocionando Empapado de romance, te di mi canción Yo quería tu cintura Y ahogarme en tu locura Quizás me besas, quizás me matas No me importa, corazonando Por solo una noche te quise Y te ves emocionado Empapado de romance, te di mi canción Corazonando Por solo una noche te quise Te ves emocionado Empapado de romance, te di mi canción Oh 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 oh